Ok, déjenme me concentro ¡Esto es Super Shadow! ¡Esto es Super Shadow! ¡Venga! ¡Lo logré! ¡Super Shadow de la película! ¡Venció a Zaz! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mare de aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo un vídeo especial, un vídeo re épico Y es Sonic, un mod nuevo, más bien, de Sonic Dash En el que he estado trabajando, que me ha tardado bastante, me ha tomado bastante tiempo Tenemos a Super Shadow de la película, gente Está bastante genial, porque ahora vamos a tener al Super Shadow sin la motocicleta Bueno, a Shadow de la película sin la motocicleta, gente Sí, sin la motocicleta Va a estar volando y toda la cosa Pero bueno, fue un trabajo bastante complicado de lograr Así que, si les gusta este vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más mods de Sonic Dash en el canal Y venga, vamos a darle ya en play ¿Cuál va a ser el objetivo de este vídeo? El de siempre, derrotar a dos jefes, gente Y miren, está perfectísimo Sí que me ha tomado un buen tiempo lograrlo, gente Un buen, mucho, mucho trabajo de experimentación y toda la cosa Como pueden ver, el aura incluso es amarilla Porque tuve que, miren, incluso si hago el Dash Si hago el Dash, es amarillo, gente ¿Saben por qué? Porque tuve que reemplazar a Longclaw Y miren, aquí está Lo único malo es que justamente aquí no tiene animaciones, gente No tiene animaciones Porque Longclaw cuando se mueve Cuando hace estos bailes Su cuerpo no lo mueve, sino que mueve sus alas Entonces, como este Shadow Super Shadow no tiene alas Pues no se ve, no se mueve, no se ve que se mueva Es por eso que normalmente hago estos mods con el Andronic Sonic Porque el Andronic gira, hace truquitos Se echa maromas, sí, se echa como giros Maromas hacia atrás, hacia el frente y así Y eso hace que se vea un poquito mejor Pero esta vez yo quise hacerlo con Longclaw Porque Longclaw vuela Y porque tiene el aura amarilla Como Super Sonic, como Super Shadow Le quedaba perfectamente bien Vamos a ver, ¿será momento de ir a un boss? Vamos a ver un boss, ¿por qué no? Es un poco pronto, pero vamos, no importa Vamos a enfrentar a Sas con Super Shadow de la película Y bueno, se supone que, amigos, está volando Me gustaría que hiciera giros Tal vez la próxima vez lo haga en Andronic Sonic Para que pueda hacer unos trucazos más geniales No sé, buscaré qué personaje lo puede Puede ser mejor para reemplazar, ¿ok? Que tenga un aura amarilla Y que se mueva bastante, bastante genial Bastante épico Pero, gente, puedo hacer cualquier cosa Ahora puedo meter a cualquier personaje Yo sé que este no baila Pero lo puedo hacer que baile Puedo modificar las animaciones y toda la cosa Es sí, es sí Cuidadito, Saski Ahora sí te voy a vencer con Super Shadow de la película, ¿eh? Cuidadito ¡Ah! Cuidadito ¡Ah! Cuidadito Cuidadito Que no tienes oportunidad contra misas Venga, vamos Cuidadito Cuidadito con esas estrellas Y bueno, gente Sobre los mods Ya sé que quieren que los liberen Voy a liberarlos Tal vez mañana o el lunes Porque hay una situación Sonic Dash fue actualizado Ok, déjenme me concentro ¡Eso es Super Shadow! ¡Eso es Super Shadow! ¡Venga! ¡Lo logré! Super Shadow de la película Venció a Sas ¡No puede ser! ¡Por fin! Con la ayuda de Super Shadow La película ¡Qué épico, gente! ¡Qué épico! Bueno, como les decía Hay una situación Me he estrellado No puede ser Hay una situación, gente El Sonic Dash fue actualizado Venga, otro bus ¡Uh! El Sonic Dash fue actualizado Y cuando se actualiza Se tienen que actualizar los mods Entonces Para evitar que 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 haya errores En ese tipo Errores de compatibilidad Y esas cosas Voy a tener que darles La APK completa Con todos los mods De Super Sonic La película Y todos los mods De Sonic.exe La película Les voy a tener que dar La APK completa Pero ojo Tienen que tener mucho cuidado Porque Si borran su APK Se borra su Su salvado Toda Se borra todo su progreso Todos sus datos Y Van a perder A los personajes Que tienen en ese momento Si no tienen la nube Si no tienen Activada la nube Así que Activen la gente Yo de todas formas Les voy a estar brindando Mi app Con el salvado Que tengo De todos los personajes Entonces Por eso No se preocupen Pero voy a tener que hacer Un tutorial No Gente Me morí Me morí Por estar hablando Voy a tener que hacer Un video Un video Que sea un tutorial Para decirles Como Como instalar El salvado Ok Vamos a ver Otra Vamos a darle Aquí son El shadow De la película Sin hacer Sin poder hacer Truquitos Le voy a modificar Las animaciones Un día de estos Gente Para que pueda hacer Mejores trucos Pero si Voy a estar liberando Esos mods Que les dije Gente Solo que El shadow Todavía no Pero lo haré Más adelante Pero todos los mods De Sonic De los personajes De Sonic La película En modo super Y los personajes De la película En versión X Los voy a Aaaaaa Esos si los voy a estar Los voy a estar Liberando gente Ya sea mañana O el lunes Porque les digo Que tengo que Preparar todo Para darles Las APKs Completitas Completitas Wow No sabías ir al jefe Gente No sabías ir al jefe Pero de todas formas Prepárense Hagan un Si pueden hacer Un Un respaldo De su De su Save Data Háganlo Si no Como quiera Yo les voy a dar Una Save Data Con todos los personajes Y les haré Y el video Que le El video especial Será una especie De tutorial Para que puedan Instalar todo Ese será El especial 100k Gente Vamos para acá Cuidado Cuidadito Cuidadito Se pone feo Se pone Bien feo Bien feo Y luego Voy a hacer Un video De Sonic Dash De Super Sonic De la pelicula Versus Super Shadow De la pelicula Aunque puede Que lo haga Haga la Versión 2.0 De Super Sonic La pelicula Una mas bonita Porque ya saben Que el otro Prácticamente Era amarillo Entonces No se ve tan bonito Como este Super Shadow De la pelicula Bien genial Con el diseño Modificado Y toda la cosa Así que Vamos a tener Que hacer Una versión 1.0 De hecho Luego haré Una versión 2.0 De De todos De todos Los personajes En modo Super Venga Vamos Shadow Dale a todo Gas A todo Gas Yahoo Y luego Gente Planeo Meter a Infinite Planeo Meter a Fleetway Super Sonic A Legman De la pelicula Con su Nave De la pelicula Va a estar Bien Epico Gente Se viene Un montón De contenido Al canal Así que Si no se lo Quieren perder Ya saben Suscribirse Gente Suscribirse Wow Wow Y no se Díganme Amigos Que ideas Tienen Que personaje Les gustaría Ver en Sonic Dash Y yo No Me he caído Gente Cada vez Me cuesta Más Ring Servivir Y yo Voy a hacer Esa idea Realidad Wow 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 Creo que Nunca me había tocado Venirme por aquí Abajo No que yo Recuerde Que bonito Que se ve Me ha dado Me he estrellado Con el cangrejo Y luego Y luego Me ha tocado El obstáculo Ok Ahora si Venga Un jefe Final Incluso gente Podría reemplazar A los jefes Finales No solamente Puedo reemplazar A los personajes Jugables Sino también A los jefes Finales Podría reemplazar A Robotnik Por no se Neo Metal Sonic O por Infinite O por Por Metal Madness El de Sonic Heroes Por Chaos Esta Las posibilidades son Infinitas amigos O sea Imagínense Aquí En vez de Eggman Es Infinite Sin la nave Solo Eggman Digo solo Infinite Sin la nave Ni nada Solo Infinite Y disparando No se Cubos rojos Cubos de esos Que parecen Como de ilusión ¿No? Eso lo puedo hacer Gente Y se va a ver Bien loco Ok Dispare algún Person Algún personaje De ilusión ¿No? Estaría Bien Bien genial Puedo hacer Lo que sea Gente Lo que sea Ya me lo puedo imaginar Y puedo poner a Chaos También Al Chaos Al Chaos Al Chaos final Al Chaos que es un lagarto Gigante de agua A la última fase A ver si lo puedo vencer Venga ¡Ay no! ¿Qué? ¡No! Ese estaba más rápido Porque tenía Tenía más Más récord O sea Como ya estaba Más avanzado En el récord La velocidad aumentó No gente ¡Ahhh! Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya el canal Comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!